3 de junio de 2021. Tal ya como hoy, en el 1098, en Turquía, los cruzados europeos arrasan Antioquía y en 1654, en Reims, es coronado Luis XIV. La NASA ahora quiere acercarse al Sol. Planea dos misiones a Venus entre 2028 y 2030 para estudiar su atmósfera y su geología. 50.000 millones más y un control estricto de las cuentas. ¿Cómo será el impuesto mínimo global en la Unión Europea? WhatApp confirma que el soporte para varios dispositivos la red y la app para iPad llegará en los próximos dos meses. Joder, ya era hora. Biden sigue la senda de Donald Trump y castigará con aranceles a España por la tasa Google, aunque da 180 días para negociar. United Airlines promete aviones supersónicos para 2029. Volarán de Londres a Nueva York en menos de 4 horas. Todo esto y más en nuestra página web.